Quiero un poco más, es que te quiero más, un poco más Llega si te quiero más de lo que ya te quiero Llega mi espalda con algo en el pasado Se me olvida que he llorado porque llenas el vacío en ti Y así te vas, cumpliendo el frío con amor Vas, haciéndome sentir mejor Porque llenas, encendiendo el corazón Haces que miras, no sientas de nuevo Haces que en tu lado ya no sientas miedo Haces que me siga a dar a ti Y no quiera decir que en tu lado ya no sientas miedo Haces que miras, no sientas de nuevo Y vuelo a ver, es que estamos sinceros Haces que te quiera más, un poco más Llega si te quiero más de lo que ya te quiero Haces que te quiero más, un poco más Haces que te quiero más, un poco más